Filipinas, 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 capital Manila, aquí tenemos más de 7000 islas en donde puedes encontrar belleza natural única, una fauna, una flora, unas playas impresionantes, pero sobre todo en Filipinas encuentras gente encantadora, única que te recibe con los brazos abiertos. Lecciones de viaje se vino una semana para Palawan y recorrimos durante una semana todas sus hermosas playas y los hermosos sitios que puedes encontrar aquí y en los próximos dos vídeos les voy a mostrar todo lo que hicimos. Listo, estamos en el nido, llegamos y la bienvenida en el nido cantando. ¿Qué te parece? Buenísimo. Típico. Y aquí llegó nuestro transporte, no güey. Y hoy vamos a hacer el tour número A, vamos a ir a la laguna muy famosa. Ya llegamos a la laguna secreta y bueno, es secreta porque estamos aquí en la costa y se pasa por un huequito chiquitico, chiquitico y está así encerrada en una laguna espectacular azul. Vamos, vamos a verla. Y aquí estamos en otra de las playas de nuestro tour. Impresionante, impresionante. El mar calentito, la arena blanca. Esto es un paraíso y solo, aislado, no hay ninguna construcción, no hay nada, nada, nada. Aquí estamos, camino a la laguna pequeña. Lo único que vamos a acceder es a través de este tour que se ve delante y por callar. Entonces, bueno, nuestro tour nos dejó un sitio que nos destinaron a callar por 300 pesos. Una hora y aquí vamos, camino a la laguna. Hay que agacharte. Cuidado. Aquí estamos en la laguna. Y les cuento, yo, callaqueo horrible, horrible. Pero lo logré, lo logré. Y si yo puedo, usted también puede. Y bueno, aquí entrando ya a la laguna grande. Y aquí estamos en la playa Papaya, se llama. Y la playa está increíble. La arena, la arena parece harina pan, harina pan o más seca. Mira, una cosa, mira, así blanquita, lisita, buenísima, demasiado. Ha sido la playa más bonita del día. Bueno, estoy aquí con dos amigos que acabamos de hacer en El Nido. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Estás de las Filipinas? Sí, de Manila. De Manila, cool. ¿Cuántas veces has estado aquí en El Nido? Esa es la segunda vez, mi primera vez. Sí, mi segunda vez. Cool. ¿Cuáles son tus becas favoritas en El Nido? Honestamente, este es mi favorita, Papaya Beach. Esa es Papaya Beach, ¿verdad? Ok. Y además de El Nido, ¿cuáles de la ciudad te recomiendo que siga? Sí, realmente depende de lo que vas a buscar. Si vas a buscar una gran gente, hay nuevos hoteles que hacen un buen trabajo. ¿En Corong? Sí, Corong Corong Beach. Pero si vas a buscar un lugar muy alto, un lugar muy alto, si vas a ir en una de las islas. Sí, de las islas. Si vas a buscar un lugar en el medio, hay muchos hoteles en la ciudad. En la ciudad, sí. Ok. Entonces, para llegar a El Nido, ¿qué prefieres? ¿A direct flight de Manila o a bus de Puerto Princesa? Si vas a ir a El Nido, vas a ir a El Nido. Sí. Pero si quieres ver cosas en... Beside. Beside de El Nido, sí, puedes ir a Puerto Princesa. Sí, por supuesto. Esa es la ruta de la ruta y el Honda Bay. Sí, por supuesto. Hay muchas cosas que vas a ir a Palawan. Pero, sinceramente, me gusta El Nido mucho mejor, así que si vas a ir a El Nido. Sí, eso es. Bueno, muchas gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! Y la isla helicóptera es perfecta para hacer snorkel, está rodeada, rodeada de corales. Pero, hay muchas piedras y ahorita casi me vuelo un pie. ¡Meh! ¡Cuidado! Y bueno, ¡al agua! Y bueno, aquí ya estamos en la playa escondida, la llaman. ¿Y por qué está escondida? Porque está detrás de esa roca. Y bueno, vamos a ir caminando para allá un poquito. Hay muchas olas, hay muchas piedras, pero está hermosa. ¡Me guapo mucho! Y aquí ya llegamos a la playa escondida, así entre las rocas, así bien escondida. Mira, la playa, una playa espectacular, tropical, azul clarita, piscina, el agua caliente, buenísima. ¡Buenísima! Bueno, y aquí estamos nadando hacia la playa escondida. Y te dejan así, en el medio del mar botado. Y bueno, mira, está ahí. Se ve una pared, no se ve nada. Pero parece que se baja así por un túnel, y nos metemos y pasamos. Yo estoy más cansado. Y ya pasamos a la playa secreta. Nadamos un poquito, pero luego de que pasas el túnel tienes toda esta playa para ti y así. Bueno, no para nosotros solos pues, hay muchas otras personas, es inevitable. Pero es hermosa, es hermosa aquí, escondida así, tranquilita, parece una piscina, es increíble. Y el agua así, súper rica, un paraíso. Nadandito, nadandito, de la playa secreta, cansadito. Y aquí estamos en otro de las islas paradisíacas del Nido. Hay un recife coralino enorme por acá. Y bueno, nada, vinimos aquí, hacemos una pausa, vemos los corales, vemos los peces, nadamos un poquito y ya es el fin de nuestro tour C. Adiós. 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 Adiós.